Los animales son buenos amigos, no hacen preguntas y tampoco critican. Tienen en ocasiones más amor o gratitud que el ser humano. Ocurra lo que ocurra, él siempre estará a nuestro lado. En la salud y en la enfermedad, en las alegrías y las penas. En la riqueza y en la pobreza, todos los días de su vida. Él lamerá nuestra mano independientemente que esté vacía de comida. Dormiré en el frío suelo, si ello le permite estar cerca de nosotros. Cuando todos nuestros amigos nos hayan vuelto a la espalda, él siempre estará ahí, regalándonos su amor, compañía y protección. Su lealtad llegará hasta el extremo de que cuando nuestra hora nos llegue y todos hayan continuado su vida, amigos, familia, él se tenderá en el frío mármol de nuestra sepultura con la cabeza entre las patas, los ojos tristes con esa mirada perdida desde abajo, velando nuestro sueño eterno, acompañándonos hasta incluso dejarse morir, para así poder continuar a nuestro lado en la otra vida. Pero no solo está lealtad con los seres humanos, también se da entre perros. Hay casos de canes que se privan de su comida para llevársela al amigo enfermo que no puede moverse. Un gato o cualquier otra mascota puede sentir placer con nuestra compañía, incluso querernos. Pero resulta muy difícil imaginar a ninguno que arriesgue su vida para salvar la del ser humano. Sin embargo, puede imaginarse sin problemas a cualquiera de los perros haciéndolo sin vacilar, que siempre guardará su lealtad. Si la lealtad de los perros fuese solamente un compartimiento instintivo, cualquiera que proteja a un perro podría ganársela. Pero bien es sabido por aquellos que tenemos perros, que es dificilísimo que un perro cambie la lealtad. Incluso con un cambio de amo, cabe la posibilidad que jamás nos transfiera ese sentimiento. La lealtad está tan arraigada en los canes, que podríamos llegar a pensar que es algo impersonal, innato. Pero lo que tenemos la suerte de sentir esa lealtad, sabemos que es un sentimiento real y algo totalmente personal. Y es que estos animales prestan un gran servicio a la sociedad. Un caso es con los no videntes. Un perro guía o perro lazarío es un perro adiestrado para guiar a aquellas personas ciegas o con deficiencia visual grave o para ayudarla en los trabajos del hogar. El perro guía es uno de los tipos de perro de asistencia que existen posiblemente el más antiguo y más conocido. Es el único legalmente que hoy tiene derechos y privilegios, pues se aceptan obligatoriamente en los transportes públicos. Durante el control de las deficiencias visuales, el perro tiene la capacidad para percatarse de los peligros eventuales para el dueño debido a las barreras arquitectónicas de las ciudades, requiriéndose una capacidad bastante alta de inteligencia y nivel de entrenamiento avanzado del animal. Otro caso es el de los conflictos bélicos creados por el hombre. Desde la antigüedad, con los egipcios, griegos, persas, vagandas, aranos, eslavos, británicos, ya en tiempos más contemporáneos, en 1941-1945, la Unión Soviética desplegó el perro antitanque contra los tanques alemanes, a pesar de que y muchos de ellos se sacrificaron. En 1943-1945, el cuerpo de Marines de los Estados Unidos utilizó perros donados por sus dueños en la Guerra del Pacífico, de 1937 a 1945, para la toma de las islas ocupadas por las fuerzas japonesas. Durante este periodo, el Doberman fue el perro oficial de la Marina de los Estados Unidos. De los 549 perros que volvieron de la guerra, solo cuatro no regresaron a la vida civil. Muchos de ellos se quedaron con sus adiestradores. En 1966 a 1973, aproximadamente 5.000 perros de ataque de Estados Unidos sirvieron en la Guerra de Vietnam. Estos perros se estima que salvaron más de 10.000 vidas norteamericanas, al alertar a los soldados de la presencia de minas o de tropas enemigas. Y es que hay casos de perros que han sobresalido en historia. Laika era una perrita rusa, pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave para observar la reacción. Ella fue la primera astronauta en el espacio exterior. Hay perros y perras que muestran más compasión y amor que un ser humano. Tal es el caso de una perra que salvó la vida de un bebé recién nacido que fue tirado a la basura por su mala madre. En Campiña, Sao Paulo, una perra callejera que buscaba alimento en un basurero encontró un bebé aún con cordón umbilical. Procedió a llevarlo en su fauce sin herirlo, como si fuese su cachorro, y lo dejó en una vivienda en donde en ocasiones le daban agua. Hasta que salieron los dueños de la casa, llamaron a la policía y se llevó el bebé al hospital. El bebé logró salvar la vida. Pero en el balance, también hay humanos que llegan a amar a sus perros. Inclusive llegan a arriesgar la vida por ellos. Estas son las historias que hacen reflexionar para que usted y yo nos tomemos un momento y reflexionemos sobre la fidelidad y amor que puede brindarnos una mascota por excelencia. Cuide al suyo. Mañana lo podría llegar a extrañar. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.